Y todos los hemos solicitado, que soy un cabrón, de lo nuevo no el repertorio del Grupo Menezes, dice más o menos así. Que soy un cabrón, que soy mujeriego, borracho machista, que no sé querer, que han dicho de mí. Que soy un infiel, que soy un cabrón, que no te merezco, que juego contigo, que te haré llorar, que no piense el jefe, pero tú aquí estás. Y no vas por eso, me puse a pensar. Nunca te he dicho que yo te gustando, y que soy vago, lo se ha dado muy bien. Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté. No te he mentido, ¿para qué te quedes? Pues te dejo en hablar con la verdad. Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos en llegarnos a amar. Cuando preguntes por qué no me dejas, diles que ya te robé el corazón. Y que por el más que ha gustado me cuesta, quien pueda amarte como este cabrón. Y no vas por eso, me puse a pensar. Nunca te he dicho que yo te gustando, y que soy vago, lo se ha dado muy bien. Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté. No te he mentido, ¿para qué te quedes? Pues te dejo en hablar con la verdad. Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos en llegarnos a amar. Cuando preguntes por qué no me dejas, diles que ya te robé el corazón. Y que por el más que ha gustado me encuentras, quien pueda amarte como este cabrón. Y que por el más que ha gustado me encuentras, quien pueda amarte como este cabrón.